Reunidos los apóstoles con Jesús, le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Y les dice, venid vosotros solos a un lugar apartado y descansad un poco. Pues eran muchos los que iban y venían, y no les quedaba tiempo ni para comer. Se fueron pues en la barca a un lugar apartado ellos solos. Al verlos marchar, muchos los reconocieron, y de todas las ciudades corrieron allá a pie y se les adelantaron. Al desembarcar vio una gran muchedumbre y se llenó de compasión, porque estaban como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas.